Hey que tal legión, bienvenidos otra vez a Battlefield 2042, en esta ocasión regresamos porque tenemos un nuevo video de mejor accesorios o mejor clase y en esta ocasión es para la PKP con la metralladora ligera que si no más recuerdo se desbloquea a nivel 37, que en la salida del juego era una de las armas meta ya que tenía casi o nulo retroceso ya sea vertical, horizontal, nula dispersión y un cargador de 200 balas de alta potencia lo cual lo convertía en un arma demasiado letal sin embargo al día de hoy después de los retoques que le dieron a las armas de que también recibió un hero que se aumentó retroceso vertical visual pero retroceso visual de todas las armas creo que si se convierte en un arma o dentro del juego una de las bueno mejor dicho la principal arma que tiene mayor dificultad al momento de tratar de controlar y seguramente estarán diciendo pero bueno si me está diciendo eso porque en tu gameplay se ve que él se controla bien es que créanme que es muy difícil de controlar pero vamos a hablar de eso un poquito más a detalle porque no podemos modificarle su empuñadura no podemos poner una mira láser una empuñadura el bipode ya lo trae pero nomás nos dejan modificarle la munición su cañón y su mira así que este vídeo irá de eso pero antes de meternos de lleno a este a este vídeo te recuerdo que me ayudas muchísimo suscribiéndote dejando like y lo más importante un comentario para el feedback así sabré si este estilo de vídeos te gusta ya vamos de lleno con los accesorios ustedes se preguntan bueno si tú me estás diciendo que difícil de controlar o con por qué la estás manejando de esta manera bueno es que verán para mí la pkp siempre será una metralladora que de sí o sí tienes que llevar con munición de alta potencia porque es lo que más la hacen brillar a diferencia de sus otras contrapartes si no fuera por la rpt 31 que también va de maravilla con munición de alta potencia pero la pkp es un arma como le digo es muy difícil de controlar aquí los accesorios que yo llevo con esta arma son cargador de alta potencia porque con este cargador puedes eliminar de cinco tiros hasta una distancia de 50 metros más allá ya vas a necesitar casi una bala por cada 10 metros pero a mí es como me gusta llevarlo porque con esta munición se convierte en una trituradora de carne la mira ya están viendo que es esta mirada rosa no recuerdo exactamente cuál es el nombre pero y como cañón llevo el que nos quita manejo pero nos da precisión y sé que suena descabellado porque es un arma difícil de manejar y aún así le estoy quitando más manejo eso nos deja con un arma muy difícil de controlar pero demasiado precisa o sea donde tú alineas tu mira contra un enemigo ese enemigo se va a convertir en un queso dijo que eso porque lo vas a dejar lleno de agujeros porque créanme que así es como a mí me gusta utilizarla no es una ametralladora para una distancia media largo larga no es una es donde más brilla esta arma es utilizándola en distancias medias créanme que es donde va de maravilla y como ya pueden estar viendo en los gameplays al alinear la mira un enemigo punto desaparece se aniquila y como pueden ver furtivos y es un mapa de los cuartos de cuerpo a cuerpo pero pueden ver que puedo llevar enemigos a 30 40 metros sin ninguna dificultad y no tienen ninguna oportunidad de hacerle algo a una persona con la pkp pero si esto se trata muchísimo de tratar de usarla para hacerte de la idea y difícil de controlar y créanme que si tú aprendes a controlar la pkp cualquier otra arma dentro de batros de 1042 ni vas a sentir que tiene retroceso pero aún así creo que ya se los dije al inicio es difícil de que yo te diga si utilizan o no claro que es difícil de controlar y mucho más si tú eres nuevo no recomiendo que lo utilices porque solamente terminarás frustrado y no querrás volver a tocar esta arma en todo lo que lleves jugando batros de 1042 pero a pesar de todo eso te voy a dar otra configuración por si eres una persona nueva pero aún así la que la configuración que más recomiendo en la que ya viste en pantalla y la que donde estás viendo tú el gameplay en furtivo créanme que para mí es la mejor configuración tiene muchísima prisión que me tiene muchísima prisión y aún así es controlable y la mira esta nos ayuda muchísimo porque al tener esta mira o esta retícula grande a comparación de la otra mira reflex nos ayuda la bueno mejor dicho la dispersión es nuestra mejor amiga porque al colocar esa mira en frente del enemigo si hay un poco de dispersión posiblemente una bala y que se vaya por un lado le puede dar es por eso que llevo esta mira y más adelante en este vídeo verás que estoy jugando erupción han reclamado en esa en esa partida llevo la pkp la llevo con los accesorios de mira reflex la llevo con cargador ampliado estándar y con el cañón compensador champion créanme que esa es una configuración muy amena si tú eres un jugador que va iniciando dentro del juego y a pesar de que puedes perder un poco de daño al quitar que la munición de alta potencia creanme que también sirve porque nos aumenta la perdón nos aumenta la cadencia de disparo porque sin importar qué arma tú ocupes dentro de este juego al utilizar la munición de alta potencia te disminuye la cadencia y si tú con la pkp vas a utilizar la munición estándar se te aumentará la cadencia lo cual creo que es un trato justo pierdes un poco de daño pero te aumentan la cadencia créanme que esa configuración te va a servir si eres una persona nueva pero repito porque tengo que hacer muchísimo énfasis énfasis perdón creo que ni siquiera lo volví a decir bien el pedazo de gameplay que vistes en orbital y lo que estás viendo en furtivo o descifrado dependiendo en qué idioma tengas tu juego lo llevo con el compensador ese que nos aumenta la precisión y nos quita manejo pero para mí esa es la mejor configuración que puedes ocupar es sumamente letal y yo esta metralladora la tengo especialmente para distancias medias así es como yo lo utilizo así que llegamos al final de este vídeo creo que muchos consejos no los puedo dar a pesar no me lo puedo decir que si ocupas munición de alta potencia llévate la mira esa la rusa esa que tiene la retícula grande y si ocupas munición estándar utiliza la mía reflex la normal y esta metralladora de si o si es para distancias de 0 a 50 metros a mayor rango se te dificultará muchísimo controlarla creo que solamente te puedo dar esos consejos porque no te puedo recomendar que utilice esta arma porque tiene muchísimo bueno tiene muy poco control muy poco manejo pero ya dependerá de ti si la quieres ocupar así que con eso si finalizamos este vídeo este pequeño vídeo comentado así que déjame en la caja de comentarios si ya has utilizado la pkp si la abandonaste porque es incontrolable si es que te gusta esta metralladora ligera déjame aquí en la caja de comentarios porque ahora si llegamos al final de este vídeo te quiero recordando que tu salud mental también es demasiado importante y ya saben en caso de que no los vea buenos días buenas tardes y buenas noches adiós las fuerzas estadounidenses están retirando misión las fuerzas estadounidenses son las fuerzas estadounidenses están retirando misión 6 6 ¡Aquí hay sus ministros! Objetivo asegurado. ¡Un soldado enemigo! ¡Aseguraremos a este sector antes de seguir avanzando! ¡Aquí hay sus ministros! ¡Aquí hay sus ministros! ¡Aquí hay sus ministros! Gracias por ver el video.